¿Qué tal amigos? Tan solo un detalle está relacionado hoy con el Atlas, Rojinegros del Atlas, que estrenan entrenador en la figura de Rafa Puente. Después de que Leandro Cufré no cumplió con los requisitos, con lo esperado de él, le dan la oportunidad a este técnico mexicano diciéndole, oye, necesitamos de tu capacidad, necesitamos de tu sapiencia para que saques adelante a este equipo del Atlas, buscando, por supuesto, llegar por lo menos, y por muy mal que les vaya a la liguilla, pues ahí está la oportunidad para Rafa Puente, joven de 41 años, que sabe, que conoce de fútbol, que también tiene una manera de expresarse muy elocuente, pero que tiene que estar muy cristalizado en la realidad. Creo que le va, y le va muy bien si él no empieza a manejar conceptos, tanto así como que en una conferencia de prensa le dijo a un reportero que se pusiera el cinto, el cinto de seguridad en tanto como se fue asentado, protegiéndose porque el equipo va a dar un gran espectáculo, va a estar lleno de emociones y va a estar lleno de quién sabe cuántas cosas. Me parece que no es adecuada la respuesta a una pregunta clara, ¿qué se espera de Rafa Puente en Atlas y qué puede lograr para llevar a este equipo a salir de un momento muy doloroso de mediocridad, donde no termina por ser un equipo consistente en cada uno de los torneos? Rafa Puente tiene la oportunidad, yo creo, de su vida para sacar adelante un equipo que por supuesto nunca soñó en dirigir. Amigos, tan solo un detalle.